Hola, hoy vamos a convertir estos papeles en una rica hamburguesa que tiene tomate, queso, lechuga, una carne riquísima así que no te pierdas este vídeo Juntines.com, planes para compartir Ideas para hacer en casa Bueno, para hacer la hamburguesa necesitamos un papel que sea para el pan, uno para la hamburguesa yo la voy a hacer de este, un papel verde para la lechuga uno amarillo para el queso y un poco de rojo para el tomate luego si queréis podéis ponerle cualquier otra cosa que tengáis Voy a empezar con lo más difícil que es la base de la hamburguesa es decir, el pan, ¿vale? Entonces, lo importante es que el papel del pan sea cuadrado este que tengo yo es de 20 cm x 20 cm pero cualquier papel que sea cuadrado os sirve Entonces, es muy fácil Vamos allá Primero se dobra por la mitad Y se abre Y ahora traemos los dos lados hacia el medio así como un armario Uno Y el otro Y os tiene que quedar esto ¿Vale? Una vez tenemos esto lo doblamos por la mitad Y aquí para abajo ¿Veis? Y ya tenemos la base de la hamburguesa Ahora le vamos a dar los toques, la base del pan Entonces Este cuadrado que tenemos hecho lo que vamos a hacer es darle una forma que sea un poco más redonda Entonces vamos a doblar todas las esquinas Yo lo que hago es que las traigo todas para adelante Y luego os enseño como lo hago Así Y ahora Lo que hago es que Las dos de abajo Las meto escondidas para adentro ¿Veis? Abro y meto una así Para adentro que ya está Y estas dos las traigo hacia adentro Así Y así ¿Veis? Y quedan escondidas Y esto de arriba es más difícil Lo que hago es que lo abro Y meto este triangulito para adentro así Como lo he marcado muy bien Se mete para adentro y se esconde ¿Veis? Y pasa de esto A esto Entonces Esta cosa que he doblado La abro Y lo empujo para adentro Empujo el triángulo así Y lo cierro ¿Veis? Y ya queda La base de el pan de la hamburguesa Que le voy a dar un toque Como si tuviese pepitas de sésamo Y aquí Como tengo una hamburguesería Que me he creado Voy dejando todos mis ingredientes Primero tengo el pan listo Ahora voy a hacer la hamburguesa Que la hago exactamente igual Lo que pasa es que la voy a meter Al revés por dentro Entonces Lo doblo Doblo los dos lados Hacia adentro Uno Y dos Lo doblo por la mitad Y exactamente igual que en el pan Traigo todas las puntas Hacia adentro Entonces primero las doblo todas Doblo 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 Y doblo ¿Veis? Tengo todas las puntas así Y entonces hago las de arriba Como os he enseñado Me tengo el dedo así La empujas Y la escondes La del otro lado lo mismo La empujas Y la escondes para adentro Y las de abajo Las escondes hacia adentro Y aquí tengo mi hamburguesa creada La carne Que lo que voy a hacer es meterla ¿Veis? Con la parte que se abre Hacia adentro Para que esto me quede hacia afuera La meto dentro Y ya tengo el pan con la hamburguesa Ahora voy a hacer Todas las cosas ricas Para que tengas agua Primero con estos dos cuadraditos Voy a ponerle tomate Con este amarillo voy a hacerle Una buena loncha de queso Para que se derrita Y esté riquísima Como así Perfecto Y con este verde Voy a hacer una lechuga ¿Cómo la hago? Pues lo que yo hago es que hago como Que voy haciendo así giros alrededor Porque las lechugas son muy uniformes Da igual como lo hagáis Así como haciendo giros Te queda perfecto Voy a meter el queso Para que se vaya haciendo ahí Con la hamburguesa Y voy a darle un toque Con un rotulador verde Y uno rojo Al tomate y a la lechuga Entonces el tomate por dentro No sé si lo habéis visto alguna vez Tiene así como unos gajos Que yo pinto más o menos Porque el tomate no es perfecto Es irregular así ¿Veis? Pero que le da un toque Entonces son como unos gajos así Que luego tienen como unas pepitas Y el corazón que está como unos gajos así Y el corazón que está como más oscuro Algo así Es simplemente un toque para que parezca más tomate Y mmmm Los tomates para dentro de la hamburguesa Y por último voy a pintarle a la lechuga un toque Y la lechuga tiene como unas raíces así Que salen Y que tienen como si fuesen ramas de árboles Entonces voy haciendo como raíces Para que parezca más una lechuga Perfecto Meto la lechuga dentro también Y mmmm Rica hamburguesa lista Ahora ya sí que le puedo poner un poquito de ketchup Mayonesa Lo que cada uno se apetezca Imaginario Y está lista para comer Las preparo en el plazo Y tachán Hamburguesas listas Mirad Con su tomatito Su queso Su lechuga Habéis visto que divertido El origami Da para crear un montón de cosas Esto puede ser la hamburguesería que hagáis Para hacer como que vendáis hamburguesas Que las creáis Son súper fáciles Y quedan genial Así que si te ha gustado este vídeo No te olvides de darnos un like Prueba tú en casa a hacerlo Y suscríbete al canal Y juntines que tenemos un montón de ideas Hasta el próximo vídeo Me voy a comer esta hamburguesa Chau 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 Chau